Sistema de votación electrónica. Diputada Presidenta, a favor 417, cero abstenciones y cero en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 417 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 bis al Código Fiscal de la Federación. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.